¿Qué es esta mierda? ¿Esto es azul? Usamos un proceso químico distinto, pero es igual de pura. Quizás sea azul, pero es la bomba. ¡Sí! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Sí! Azul, amarilla, rosa. Me la suda, pero sigue trayéndote esto. Más bien, vamos a ganar mucho dinero juntos. Pero no olvidéis para quién trabajáis. ¿Qué has dicho? Que deben saber que trabajan para ti. ¿Es que no lo saben ya? ¿Estás diciendo que son gilipollas? No, no era por nada. Vale, no estás diciendo que sean gilipollas. Entonces no lo entiendo. ¿Soy yo el gilipollas? ¿Era eso? ¿No me crees capaz? Tuco. 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 ¿Por qué no nos relajamos? Heisenberg dice que nos relajemos. Estoy relajado. Estoy rela... ¡Pollas! ¡Mira, hostias! ¡Tío, mira esto! ¡Mira! ¡Dios! ¡Vale, Heisenberg! Nos vemos. ¡Sí! ¡Pollas! ¡Suscríbete al canal!